fueran solicitados para que compadezcan. Aquí si quiero ser puntual, fue un citatorio en términos de un manual que fue aprobado en el 2007 en una administración distinta a la que actualmente gobierna el municipio de Media. Lo que quiero decir es que esa acción que nosotros realizamos por conducta de la Contraloría Municipal derivó propiamente de unas disposiciones previamente establecidas. Nosotros simplemente le dimos la vigencia y la aplicamos. En este sentido, ¿qué es lo peor que se ha detectado? Bueno, parte de lo que he comentado y lo que le informé a la arquitecta en el informe vemos que definitivamente en cuanto a la cuestión de los recursos materiales, el ayuntamiento cuando entramos nos vemos en desventaja toda vez de que, por ejemplo, servicios públicos municipales, que es la cara tal vez del ayuntamiento o lo que más directamente se ve, pues evidentemente prácticamente uno de cada cuatro de ellos estaban parados, les faltaba mantenimiento. Por ejemplo, de ocho grúas que se tenían para atender aproximadamente 75 mil luminarias, pues prácticamente solo una estaba en uso. Y así podemos generalizar en ese tipo de bienes que se dieron prácticamente en todas las áreas del ayuntamiento. Independientemente de la falta tal vez de mantenimiento que se estuvo dando a los bienes a los inmuebles, hubo incluso algunas quejas de los propios trabajadores, en los cuales manifestaron muchas inconformidades, quejas de ese tipo. ¿Qué delitos se pueden configurar que uno pueda decir, bueno, caramba, ¿qué pasa con los yucatecos, con los meridanos? De repente siempre vivimos con el estigma de que en el ayuntamiento hubo una excelente administración, había una excelente administración con César Bojote Zapata, decíamos, no, pues no hay nadie mejor que ese es el mejor que es para administrar. Ahora sí que el horario municipal, nuestro patrimonio, y de repente nos damos cuenta de qué delitos se pueden configurar. Bueno, aquí yo quisiera puntualizar. Lo que a la Contraloría Municipal le compete es las responsabilidades administrativas que en un momento dado, por un debido manejo a lo mejor de los recursos públicos, pudieran darse. Que ese es el tema al cual yo me aboco. Sin embargo, si derivado de las posibles, pues no quisiera ahorita hablar de irregularidad, yo he estado hablando siempre de cuando se le citan a ellos para aclarar dudas, pero si derivado de la revisión documental de las auditorías que en su momento se puedan dar y concluir, se desprenden hechos que independientemente de una responsabilidad administrativa pueda haber, yo aquí tendría que dar vista a las autoridades competentes, en este caso al Ministerio Público, pues para que en el ejercicio de sus atribuciones, pues determine lo conducente. La Contraloría se limita en ese aspecto a las cuestiones de tipo administrativa. Bueno, ahorita, para que nos aclaramos este punto, porque todavía nos quedan muchas dudas. Regreso, bien, corte. Bien, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos platicando con el licenciado Reyes Porfirio Cortés Pechel, es Contralor del Ayuntamiento de Medida, el Ayuntamiento que dirige Angélica Araujo. Y bueno, estamos platicando con él sobre las posibles consecuencias legales que deberían tener, o deben tener, o seguramente tendrán, pues, todas estas anomalías que se están detectando, producto del proceso de, a contrario, recepción de los funcionarios pasados. Ahora sí que, licenciado, ¿qué te espera de la ciudadanía? O sea, estos señores, o sea, pueden irse tranquilamente o siguen sujetos todavía a algún proceso legal, administrativo. Los ciudadanos queremos saber si nuestro gobierno sería administrado y si no es así, si van a ser penalizados o no. Bueno, aquí qué te contestaría en ese aspecto de que pueden estar tranquilos los ciudadanos, de que tanto el gobierno que encabeza el arquitecto Angélica Araujo Lara como la Contraloría se están conduciendo en estricto apoyo a las disposiciones que nos rigen en la materia. En ese sentido, yo sí les plantearía de que el proceso que hoy vimos que fue la competencia de los funcionarios de la anterior administración se limitó a un periodo de 60 días porque así lo dispone el reglamento de entrega-recepción. En ese sentido, los 60 días fueron para efecto de que los actuales servidores públicos, en caso de detectar alguna cuestión de incongruencia, alguna duda, fueran citados para que comparezcan o se aclaren. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis de tú. Tú ahorita ya hiciste un cambio, ya tienes un... Estas son las dudas. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, en este caso, complementando lo que te planteaba, ya teniendo el resultado de cada una de las comparecencias, ya hemos estado trabajando cada uno de los directores, algunas que realmente van a implicar un trabajo doble o triple, porque al no darnos más elementos, ellos tienen que abocarse a mayores revisiones, mayores tiempos, para poder... ¿Cuánto más tenemos que esperar? Bueno, respecto a las cuestiones, para que ellos puedan tener claras las dudas que a su vez plantearon, no te podría decir en este momento con exactitud, porque eso cada uno lo está determinando. Sin embargo, sí quiero ser puntual y que vale la pena que la ciudadanía así lo entienda. La responsabilidad de un salidor público, en este caso me refiero a los que salieron de la administración anterior, no concluye con un acta de entrega-recepción y mucho menos termina en un periodo de 60 días. Esos 60 días a los que se refiere el proceso que actualmente realizó la Contraloría, se limitó exclusivamente a solicitarles su comparecencia para que puedan aclararnos dudas. Si con posterioridad a ese periodo, que ya estamos ahorita en etapas de auditorías, en etapas de revisiones un poco más profundas, se detectara que hubiera alguna situación que ameritara un proceso distinto, entonces ya no se les llamaría a aclarar alguna duda, sino que se les pudiera llamar para un proceso administrativo de responsabilidades, que es muy distinto al citatorio que actualmente, o que hace unos días, unos tiempos hicimos, para aclarar dudas. Por lo tanto, si puntualizo la responsabilidad de un salidor público, no concluye con una entrega-recepción, no hay dinero en 60 días. Totalmente, para nada, no hay ni cacería de brujas, ni tintes políticos. Además, no se están violando derechos tampoco. Totalmente, lo estamos haciendo de acuerdo a la disposición, que por cierto, fue una disposición que se aprobó en el año de 2007, por una administración distinta a la que actualmente gobierna. Por lo tanto, nosotros actualmente simplemente estamos aplicando una norma que no nosotros creamos, pero que sí nosotros tenemos obligación de aplicar. Pues muchas gracias, licenciado Reyes Porfirio Cortés Pech. La verdad, interesante. Y bueno, seguimos al habla, ¿no? Para que la gente se siga enterando. Cuando nos tenemos gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, pues ya tengo aquí con nosotros a uno de los líderes políticos más importantes del Estado de Yucatán, y sobre todo, un hombre que está respondiendo con hechos, cuando vino en campaña y dijo, No, yo voy a chambear y voy a hacer esto. La verdad es que pocos le creyeron. Nosotros sí le creyemos. Y hoy rinde en un informe que la verdad nos quedamos todos verdaderamente asombrados. Mauricio, ¿qué va a decir que Mauricio Saúl, diputado y además presidente de la Gran Comisión? Todavía presidente de la Gran Comisión. Muy bien, Alex, muchas gracias. Muy contentos igual con esta labor que hemos estado realizando. Muy comprometidos porque sabemos que esto es solo el inicio. Y si el primer periodo marca una intensidad de trabajo como la que tuvimos en estos días, yo creo que él no puede bajar el ritmo para los siguientes. ¿Cuántos leyes aprobaron? Hablamos cinco leyes y dos reformas. Entre ellas estuvieron la ley de medio ambiente, la ley de instituciones de asistencia privada, la ley del notariado, la ley del gobierno del poder legislativo, la ley de mejora regulatoria, reformas en materia penal por el tema del marco en unidad y la reforma constitucional en materia de proyectos, de prestaciones y servicios, que es el tema de PPS. Fíjate que hace un momento veníamos escuchando a Joaquín López Obrido como presidente de la República y el presidente dijo estamos simplificando la tarea a los empresarios y ha iniciado una serie de reformas en materia de mejora regulatoria. Esa la de la recomendación obviamente va a plantear otras alternativas que ustedes ya se adelantan. Eso quiere decir que significa que Yucatán está a la vanguardia. El problema aquí es que está tan politizado. Los partidos políticos nos politizaron tanto que no se valora.